Quise esperarme lo suficiente como para poder hacer esto, pero algo me dice que esperé un poco más de la cuenta. Tanto que, la verdad, como que hasta perdí callo para hacer esto. Incluso me siento nervioso como las primeras veces que empecé a hacer esto. A ver, yo sé que el tema es pasado, sé que me puede dar bastantita atención, y por eso decidí esperar para que no dijeran, ah, este güey se quiere aprovechar. No. Pero bueno, tú sabes que a mí no me gusta alargar las cosas, así que vamos de una vez. Te voy a dar el contexto rapidito por si no sabes qué rollo. Fast hace aproximadamente tres semanas hizo un directo en el cual declaraba que lo iban a funar, o al menos eso es lo que él pensó, o más bien eso es lo que se veía venir, porque él tuvo unas conversaciones un poquito subiditas de tono, por así decirlo, hace ya aproximadamente seis años, con una chica que en aquel entonces tenía 13 años, si mal no estoy, y él tenía 17, y esa muchacha en la actualidad andaba por ahí diciendo que Fast la acosaba. Le pregunté, bueno, para conocernos un poco más, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son tus gustos en general? ¿Qué te gusta hacer? Y esto fue lo que me dijo. O sea, yo le pregunté, bueno, ¿qué has hecho últimamente? Y me dijo, nada interesante, tengo muchos gustos, ¿cuál te gustaría saber? Y dije, bueno, ¿qué sueles hacer? Ya sabes, en tu tiempo libre y eso. Y pues su respuesta fue bastante clara, bastante simple. Su respuesta fue, ¿dibujo? ¿Veo South Park o anime? ¿Escucho música? ¿O me... esto que están viendo aquí? Yo estoy haciendo esto más que nada porque tengo unas dudas que muy probablemente no me van a ser aclaradas. Pero aún así quisiera ponerlas sobre la mesa y así también poner sobre la mesa, pues, mi opinión. Yo no vengo aquí a decir lo que ya es obvio, lo que ya todos sabemos. Ah, que estuvo mal, que la neta, pues, el vato, pues, no se puso a las pilas, no estuvo atento. Como él mismo dijo, no fui lo suficientemente paranoico. Como me dijo que le gustaban los fanboys y eso, yo le llegamos a mostrar fotos mías en las que estoy con las, este... No, no desnuden, nada parecido, no, o sea, no eran nudes. Eran fotos en las que estoy yo simplemente con calcetas altas y cosas así de esa ropa, pues, afeminada, por así decirlo. Le mandé estas fotos que no eran cochinas y no eran explícitas, no eran absolutamente nada. Simplemente eran fotos entre comillas cute de mí con calcetas altas y cosas así. Incluso una foto en la que estaba yo mostrando mi abdomen. O sea, no mi pecho, mi abdomen. Pero, pues, creas que no, pues, le estaba enseñando parte de mi cuerpo. Le dije la tontería esa que todos dicen de ahora te toca a ti, ¿no? O ahora a ver tú. Y luego decir, nah, es broma. Fíjate, es ahí donde nace mi primer duda. Pero no me quiero adelantar. El problema en sí de esta situación es que la muchacha actualmente dice que cuando esas conversaciones tuvieron lugar fueron cuando este güey tenía 18 y ella tenía 13. Sí, algo así. Y este güey, todo menso, nunca le preguntó la edad, güey. Mira, es menester aclarar una cosa. Aquí no hay delito de nada, de nada. O sea, aquí no hay un problema como tal. Ahí está lo dicho en las conversaciones. Aparte, él mismo se está exponiendo y está diciendo lo que le mandó. O sea, pruebas hay. Así que, pues, este güey está fuera de peligro porque no hay un delito como tal. Así que no hay problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí el problema es que esta muchacha pudo haber hecho pasar a Fast por un mal rato, por una mala experiencia, debido a la falta de información mutua, o sea, hablando por ellos dos. Y por eso es que Fast se adelantó a la situación e hizo el directo para poder tener cómo defenderse. O sea, de la manera correcta. Con pruebas, con hechos, no con excusas como ciertos youtubers. Y lo funable, están diciendo todos, lo funable es que Antier llega una persona y me dice que esa chica, de la que yo ya no me acordaba ni que existía, va por redes sociales diciéndole a la gente que yo la acosé cuando yo tenía 18, que no tenía 18, y ella tenía 13. Bueno, dicho todo esto, ya te puedo compartir mi opinión y posteriormente te voy a dar las dudas. Quiero poner las dudas sobre la mesa. Mis dudas. Cabe mencionar que esto es meramente personal, aunque sí me gustaría que se me aclarara esto que voy a mencionar. O de perdido, que alguien en los comentarios, pues, pues ponga algo para decirme, hey, pues no, no va por ahí la cosa. Por favor. En primer lugar, como ya dije, siento que aquí hay una falta de información, una falta de comunicación entre estos dos, porque ella en ningún momento le dijo la edad que tenía y este güey tampoco se la preguntó. Este vato asumió por sus gustos, por los gustos de ella, que ella era mayor o al menos tenía la suficiente edad mental como para, tú sabes, tener una conversación un poquito más avanzada. Yo realmente creo que ella no tenía ningún tipo de intención de escrachear a Fast o al menos no hacerlo falsamente. A lo mejor ella legítimamente pensaba que este güey sí ya era mayor de edad. Y pues mi opinión sobre este tema ya al final, o sea, yo creo que esto se trata de un malentendido nada más. Algo que es muy sencillo de solucionar y o que a lo mejor ya se solucionó. Por eso también quise esperar, porque quería ver qué onda, qué más pasaba. No vaya a ser que diga una cosa y al final yo la regué. Como dije, tengo dudas y me gustaría en este punto del video exponerlas. Le dije la tontería esa que todos dicen de ahora te toca a ti, o ahora a ver tú, y luego decir, ah, es broma. Fíjate, es ahí donde nace mi primer duda, pero no me quiero adelantar. Bueno, ahora sí, eso pasó hace unos instantes. Y lo cierto es que tengo curiosidad por preguntar, ¿de verdad es una tontería que todos hacemos? ¿O eso es algo que dices porque querías de verdad una foto también de ella? Según tú, ¿quién hace eso? ¿Lo has de ver visto en alguna película o alguna serie o algo? Porque no puedes generalizar. Yo la verdad, sin ánimos de acusarte de nada, siento que hay un pequeño tropiezo ahí. Porque la verdad, yo recuerdo vagamente ver esto en alguna película o alguna serie, por eso lo estoy diciendo. Y si mal no estoy, ese, no, era broma, no es cierto, continuaba con la muchacha accediendo y también mandándole una foto. Si mal no estoy. Digo, a lo mejor no fue tu caso, a lo mejor no tenías esa intención, pero pues ¿quién me lo asegura? Aparte, tú asumías que era mayor, así que a lo mejor sí esperabas una respuesta positiva. Pero bueno, de todas maneras, no es como que tú le hubieras dado pie a que ella te mandara algo más fuerte. Ya hubiese dependido de ella. Ahora, mi segunda duda es, Fast, ¿de verdad eres tan descuidado, güey? ¿De verdad eres tan descuidado? Porque hay que recordar el tema del destornillador. Esto pasó, si mal no estoy, hace ya aproximadamente como unos tres años, ¿no? Si mal no estoy, tres años, cuatro añitos más o menos tiene lo del destornillador. O sea, quiero pensar que en aquel entonces Fast ya tendría unos 18, 19 años, por así decirlo. O sea, ya estaba grande. Pues ya en algún momento empecé a subir fotos ahí. Era muy poca gente la que frecuentaba ese tablón en particular, así que sí lo llegué a pensar. Obviamente, oye, ¿y si esto se filtra? Si alguien lo empieza a postear, si alguien me reconoce. Pero yo pues en ese entonces igual no me mostraba en cámara, así que dije, bueno, ¿qué me van a reconocer? Tal vez incluso mucho menos de 100.000 suscriptores. No, esas fotos son recientes, pero la foto en donde sale, pues sale la silla, sale el escritorio, cosa que yo no tenía hasta hace poco, hasta hace unos meses. Sí son recientes. Sin embargo, de ese set de fotos y video en particular, no voy a decir exactamente cómo se consiguió. No tuvo, entre comillas, nada que ver conmigo. Pero yo creo que si dijera cómo se consiguió, estaría, no sé, dando mucha información o poniéndome en una situación mala. Lo que voy a decir es, yo no lo posteé en ningún lado de esas fotos. Entonces, o eres muy descuidado o tienes la fea mañita de mandarle fotos a quien sea. Y es que en serio, hermano, o sea, por lo que yo puedo entender, esa foto, si mal no estoy, la pusiste en un lugar. O sea, como que la posteaste, por así decirlo. O sea, la compartiste a una persona también. X. O sea, y es que no fue solo una foto, fueron varias. Posteriormente hubo unos videos en donde estaba en una silla. De eso ya no tengo mucha información, pero creo, tengo entendido que no están relacionados el video y las fotos. Entonces, o eres muy descuidado o te gusta exhibirte. Pero pues bueno, a mí qué más me da. Creo que es algo que no debería importarme. Pero bueno, este fue mi video, mis dudas y también mi opinión. Espero de todo corazón que te haya gustado cómo lo armé, cómo ahí le puse tantita estructura. Pero bueno, a mí ya se me acabó el tiempo. Ya no tengo más por decir. Si el video te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Deja tu like, deja un comentario para que así YouTube lo recomienda un poquito más. Si también gusta suscribirte, pues adelante, me estarías haciendo un favorzote. Yo me paso a retirar. Muchas gracias por tu atención y espero que tengas un excelente lunes y un bonito inicio de semana. Que Dios te bendiga bastante. Y pues nos vemos en el próximo video. Y esta vez, esta vez prometo no tardarme dos meses. Nos vemos. Cuídate mucho.